Yo maté a mi madre. Esta es una ópera prima de un joven de 19 años, Javier Dolan. Su película pasó en el 2009 por el Festival de Cannes, tuvo tres premios y otras 23 distinciones internacionales. Se nota en el joven una furia contra la institución familiar en un filme con fuertes componentes autobiográficos. El joven experimenta sus primeras exploraciones homosexuales, planea irse de su casa y fantasea con matar a su madre. Podría haber sido un melodrama, pero no lo es. La historia está plasmada con absoluta franqueza y sorprendente madurez. Se exhibe exclusivamente en Cinemateca Uruguaya. Ajami. Trascurre en un barrio, en la ciudad israelí de Jafa, donde conviven musulmanes, cristianos y judíos. En medio de un polvorín de conflictos, la historia se centra en dos jóvenes y sus problemas familiares. Aquí no hay buenos ni malos, sino personas viviendo en la cornisa, en un territorio complejo. Relato que abre varias interrogantes en la mente del espectador. ¿Qué pasó ayer? Segunda parte. Tiene una comicidad férrea y desaforada, con un universo poblado de criaturas desopilantes. Antes fue el escenario de Las Vegas, ahora la acción se traslada a Tailandia, donde otra vez los protagonistas viajan para celebrar una despedida de soltero que se va fuera de control. Lo que sigue no conviene describirlo demasiado. En esa noche salvaje y zarpada que da a la historia su golpe de gracia y el festejo de sus seguidores que va en varias salas.